Música Hola, hoy os traigo un proyecto bastante sencillito para el que vamos a necesitar en primer lugar unas cartulinas lisas que van a servir como base y que tienen unas medidas de 7 centímetros y medio por 20 centímetros y medio y después papeles decorados de 6 centímetros y medio por 19 centímetros y medio lo que vamos a hacer primero de todo es pegar el papel decorado en la base de cartulina dejando un borde alrededor yo como veis pongo pegamento solamente en el centro porque lo voy a pasar todo alrededor por la máquina de coser pero bueno, las que no tengáis máquina de coser como os digo siempre, podéis pegarlo bien y después pasar con un rotulador a hacer un falso cosido o si tenéis ánimo, pues coserlo a mano una vez que están pasadas por la máquina de coser como veis, pues eso, les echo un pespunte de todo alrededor lo que vamos a hacer va a ser colocar unas gomas una goma a lo largo de la base que nos va a servir para sujetar cosas que yo he pensado que puede resultar una estructura útil para cuando hacéis snail mail lo mandáis correos pues si queréis colocar alguna especie de bolígrafo o alguna chuche que tenga forma alargada y me ha parecido una forma original para presentarlo como os decía, lo que vamos a hacer va a ser colocar una goma elástica yo esta que os enseño es una goma redonda que después tuve que cambiar por una goma plana porque al pasarla con la máquina de coser se me enganchaba y lo único que tenemos que hacer que esto sí que lo podéis coser a mano no es necesaria la máquina es colocar la cinta como os enseño en la imagen y después coser en vertical dependiendo de los agujeros que queremos y del tamaño que queremos que nos queden los mismos para luego colocar las chucherías como veis, yo en este por ejemplo he hecho tres agujeros más o menos iguales uno de la derecha un poquito más ancho porque el bolígrafo que voy a colocar es así la base sobre la que estoy trabajando es la que tiene el papel decorado más sencillo en la otra como veíais estaba el oro de la colección de verano de Guillemois que ya rellena bastante pero este papel que es de la misma colección es un poco más básico y bueno, lo que voy a hacer es eso con los sellos de correo feliz de Guillemois colocar unos, estampar unas imágenes pues bueno, para hacerlo un poquito más relleno y que quede más decorado bueno, como veis, pues eso he colocado el sello de Happy Mail y una estrellita que he estampado en varios sitios y así ya lo tenemos decorado ¿veis? y bueno, pues ahora solamente nos falta colocar nuestros, bueno, nuestros bolígrafos o lo que queráis poner yo como veis he utilizado un portaminas con forma de lápiz un boli un poquito más ancho por eso dejé el agujero de la derecha un poquito más grande que los demás y así, pues bueno una forma original de colocar chuches o de hacer un regalo diferente espero que os sirva y que os haya inspirado adiós